¿Recuerdas cuando las manicuristas ocupaban una pequeña mesita allá al fondo de tu salón o peluquería favorita? Pues bienvenida al siglo XXI. Y ahora estamos con Desiree Part, ella es brasilera y la creadora de este salón moderno dedicado solamente para tus uñas. Y Desiree, cuéntanos, ¿se necesita una cierta habilidad y talento para hacer este tipo de diseño? Absolutamente, la manicurista tiene que tener el talento para pintar, para hacer con precisión el dibujo que el cliente quiere. ¿Y el pintado de la uña se puede comparar con un tatuaje? Si oíte tú, se desperta en la mañana y tiene una voluntad de hacer una uña un poco más edgy, más moderna, haga lo que quiera, si no te gusta, el próximo día puedes sacar. Y ahora estamos con Dee Trillo, experta de moda y belleza. Hola Dee, ¿cómo estás? Hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué te estás haciendo en este momento? Bueno, yo escogí ahora un diseño con las tachuelas doradas y dos diferentes tonos. El menta, que es el color que más está de moda en este momento, y el naranja, que es un color muy de primavera, un tono bastante fuerte, que queda perfecto para formar un contraste con tonos más oscuros en la ropa y ese tipo de cosas. Uno puede traer su inspiración dependiendo de la temporada, de los colores con los que uno se lleva mejor. La tendencia en este momento son mucho los tonos fuertes, al mismo tiempo los tonos pasteles, por lo que viene ahora la primavera. Las uñas puntiagudas, así estilo como felinas, se están usando mucho. Esos me gustan. Sí, o también las uñas ovaladas, lo que viene de formas. En diseño mucho las líneas horizontales, diagonales, verticales, así como vemos aquí que hay usadas en la misma manicuna diferentes tipos de líneas. ¿Qué consejos le daría a las personas que quieren hacer sus uñas en la casa? Bueno, de hecho esto es algo que es muy accesible en este momento, además de comprar los esmaltes de los tonos que tú prefieras. También se venden muchísimo lo que son los stickers y que puedes utilizarlos sobre las uñas para darle diferentes diseños y darle un toque más divertido a tus uñas. Lo puedes hacer desde la casa. Di muchas gracias, definitivamente me voy a hacer arreglar las uñas. Es cierto que no todo lo que brilla es oro, pero si quieres sentirte como una verdadera estrella, puede que este nuevo arte te de ese toquecito de luz que tanto estabas buscando.